Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos En el video de hoy os tengo que anunciar algo Y es que Supercell va a hacer pues como una mega fiesta Un torneo por llamarlo de alguna manera Donde va a recopilar a todos los youtubers oficiales por parte de Supercell Oficiales de Brawl Stars a nivel mundial Y es que hoy a eso de la una y media hora española Vamos a estar retransmitiendo todos en nuestros canales de Twitch Sé que alguno de vosotros diréis ¿Estáis colgados? Es la una y media de la madrugada en España Lo sé y yo soy el primero que lo va a sufrir Porque yo mañana también tengo que ir temprano a trabajar Pero quiero aportar también un poquito mi granito de arena Pues a que sigamos masificando con Brawl Stars en las plataformas que vayan a ser En este caso, bueno, mientras que voy a ir contando un poquito como va todo Voy a intentar sacar las fichas, ¿vale? Porque todavía no las he sacado Así que le vamos a dar caña y vamos a estar comentando Supercell lo que intenta ahora mismo pues es digamos dar más visibilidad a Brawl Stars Sí que es cierto que está sufriendo demasiado Brawl Stars en el tema de viewers Y, bueno, pues lo único que intentan es A ver, mientras que vamos a hablar, chicos, también pensar que vamos a estar pendiente De ganar, ¿eh? Aquí está, me agravo a casa Aquí está, nos cogemos la gema, volvemos para abajo y seguimos comentando Supercell lo que va a intentar, chicos, es digamos Vamos a convocar en llamada... Lo que intenta Supercell, al fin y al cabo, chicos, es pues todos los youtubers de oficiales que subimos en Brawl Stars Pues que estemos a la misma hora retransmitiendo por canal de Twitch cada uno en nuestro canal, ¿vale? De esa manera, pues lo que se está haciendo es que Brawl Stars suba los viewers Que suba... Que suba, digamos, el tema de espectador y todas esas cosillas, ¿vale? Que sea un poquito la fiesta de Brawl Stars, al fin y al cabo Vale, cuidado porque este sí que no lo va a liar por aquí Y vamos a intentar corjo por aquí Es una mala hora, Kius Sí que es una mala hora O sea, las cosas son una malísima, malísima, malísima hora Porque a la una y media de la mañana Pues imagínate tú, apaga y vámonos, ¿vale? O sea, no tiene más, al fin y al cabo, el asunto Bueno, esto se lo metemos por ahí Que va a reventar Déjame la décima Ahí está, yo ya me despreocupo Me voy para abajo y ya partí a ganar A ver, esto se va a realizar en dos días, ¿vale? Se va a realizar hoy miércoles Bueno, hoy miércoles Hoy martes para el miércoles Eso de la una y media de la mañana La hora es tardísima La hora es muy mala para España Las cosas como son Y el otro día será el viernes Por la también Creo que es la misma hora, ¿vale? Pero aún así estar atentos, chicos A través de mis redes sociales Lo voy a estar comentando Y no me aseguro que sea la misma hora A la una y media Pero bueno, es que ya un viernes, chicos Pues sí que, sí que O sea, apetece Y ya no es que apetezca Es que al día siguiente Pues bueno, no tienes nada que hacer ¿Vale? En ese aspecto Entonces podemos estar retransmitiendo Incluso retransmitiremos más tiempo ¿Vale? Porque el sábado Pues no habría que madrugar Ese... No está bien visto por parte vuestra Los que seáis de España Los que seáis de Latinoamérica Pues bueno, intentar cuadrar un poquito la hora Que será en vuestro país ¿Vale? Para que... En un momento Bueno, nos están sacudiendo por todos lados ¿Vale? La carga Vale A ver, importante A tomar un poquito Yo le meto ahí un poquito Para arrancar Me quedo defendiendo ahora mismo Me quedo defendiendo Porque va a entrar el Barley Igual que ha entrado antes Y me voy a quedar por aquí ¿Vale? Ahora ya me salgo por aquí Ahí está Le metemos un pollitazo A ver si el primo hace algo En vez de dejar el auto in Pues para otras ocasiones Porque no tocáis lo mejor Ahí le meto una cañada A todo Vale, voy a morir Ahora sí que voy a morir Esa torre está muy buena A ver si se quita ese Barley Que podría hacer bastante daño Y nada Esto está chupado Chicos Esto está easy Simplemente cargar una super Cuadra muy bien Los movimientos del rival Aquí entramos O sea Yo entro por aquí Ahí está Vale Me queda nada de vida Vale Voy a dejar al primo que haga daño Yo me recupero de salud Y esto ya estaría Ya os digo que esto ya estaría Por mucho que esté el Barley Por aquella zona Simplemente entró por aquí Meterle los básicos Y listo Easy, vale Sé que podéis tener queja Porque bueno Yo también me quejo Pero bueno También tenéis que mirar Un poquito más allá Simplemente pues Brawl Stars Supercell Ha cogido un horario Del Pacífico Donde vamos a estar Todos los youtubers Y en este caso Pues los que somos más afectados Pues llámalo de esa manera Somos la gente Digamos de España Vale Si sois de Latinoamérica Si sois de Venezuela De Argentina De Colombia De México De cualquier país De Latinoamérica Pues más o menos Buscarlo Vale Porque sería a las 4 A las 4 pm A las 4 y media pm Si a las 4 y media pm Pf creo Del Pacífico A la hora del Pacífico Búscalo por Google Lo vais a ver Ahora sí Yo mandaré Pues un mensaje A través de las redes sociales Pues en nada Comenzamos directo Y demás ¿Qué es lo más importante De todo esto? Pues bueno Si que es verdad De que Supercell De esa manera Lo que va a intentar Es que No sé quién tengo por aquí Bueno la pelota La voy a dejar ahí Vale está ahí La Shelly Perfecto La Shelly está por ahí La vamos a sacar Vale de la ratonera Voy a esperar el Barley Que bueno Aquí está Ahí Se metemos un pepinazo Ahí está Lo tenemos ya O sea No voy a tirar ni la Super ¿Vale? Porque la Shelly Ni entra Así que Gol Fácil Sacando las maneras Rápido y sencillo Eh Supercell nos va a dar Chicos Tres skins Para que podamos Sortear Las nuevas skins De Del Barley ¿Vale? Del Barley Que todavía no ha salido Todavía en En pantalla De hecho Nosotros todavía No la O sea No las tendríamos ¿Vale? Por mucho que Samos de Supercell Eh Supercell ahora mismo Os quiere primar a vosotros Por Por apoyar los directos Los viewers Y Bueno Todas las cosillas Vale Voy a intentar aquí Joder un poquito A la A la Shelly Cuidado Madre Si soltara Si soltara la pelota Disparara Marcábamos Gol Y ya Dejabas de hacer El 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 Moki Moki ¿Vale? Vale Pues bueno Vamos a entrar por aquí ¿Pero dónde va este? ¿Pero dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Pues va A que me ha reventado El Barley Le acaba de reventar Dispara Y gol Bueno No pasa nada Estamos sufriendo un poquito más Para sacar la ficha De Balón Brawl Y bueno En qué caso Vale Vale Vete Vete para tu casa Cuidado que ahí está la Shelly O sea Vale Jodido Lo ha hecho muy bien el primo Porque yo Sinceramente no me esperaba Que la Shelly tuviera La La super cargada La super cargada ahí Vale Pero Si que es cierto De que lo ha hecho Muy muy bien Vale Aquí lo que vamos a intentar Es tocar Las pelotas Un poquito Al rival Está jugando muy bien El rival Las cosas como son Vale Vamos a intentar Tirar la pelota ahí Estamos sufriendo Demasiado Sedina Mike O sea Sedina Mike Ahí está Nos marcamos La jugada Épica Chavales Como se nota Que no están suscritos Al canal Como se nota Que no nos conocen Y pues Acaban de perder Ahora mismo Bueno chicos Simplemente era sacar Un poquito Las fichas Rápidamente Vamos a darle A showdown Y nada Comentaros un poquito Pues eso Que ha sido Pues un vídeo A contratiempo Vale Ya sabes que Solo publicar vídeos A las 8 Pues con otro tipo De contenido De contenido Y el contenido De este vídeo Pues simplemente Es comentaros Que bueno Pues que hoy Va a haber Un torneo Masífico Vale Es totalmente Apoyando a Brawl Stars Todos los youtubers Oficiales de Brawl Stars De Supercell Vamos a estar Retromitiendo a la misma hora Va a ser durante Dos horas Vale Si que es cierto Que es de 1 y media A 3 y media Yo cuando llegue a las 3 y media 3 y 33 3 y 34 Vale Simplemente Yo cortare el directo Porque yo Tendria que Ir al dia siguiente A trabajar Voy a tener muy poquito Tiempo chicos Y bueno Voy a sortear 3 skins Vale Cada youtuber Va a poder tener 3 skins Para sortear A todos los viewers Que estais viéndonos Y apoyándonos En ese momento Yo después Voy a comentar Como se va a participar Vale No va a ser En tema de De dar retweet aquí Dale me gusta Comenta a dos amigos Etc No Va a ser A través del canal De twitch Y a través Del chat De twitch Así que Estar al loro Chicos Si queréis Pasaros un ratito Y sobre todo Al principio Porque Aunque estéis Durante todo el directo Comentando Como podéis participar Estar a Un ratito Y nada Participaréis Vale Yo ya tengo pensado Como se va a participar Así que no os preocupéis Vale No os preocupéis Pero va a ser todo A través del canal De twitch Y en el chat El viernes A la misma hora Chicos Así que seguramente Que el viernes No se si nos darán 3 skins Del barley O también nos darán Otro tipo Otro tipo de obsequio Hacia vosotros Ya os digo Nos han informado hoy Y Bueno Lo primero que hemos hecho Es informar Informaros a vosotros Pero claro Nos han informado hoy De prisa y corriendo Ya sabéis como es Supercell Para que no se filtre nada Y a ver Pues hay que entender Esta vez un poquito Vale Lo que yo no sé Es por qué no querían Que se filtrase Cuando Vale Voy a intentar coger Lo cojo a mi piro Tengo 5 No tengo prisa Voy a esperar Ahí que se peleen Entre ellos Ahí está Está Perfecto Me cojo 7 El león que viene El león que viene El león que Está por ahí Vale Este león No lo cogimos Si se cree que Se cree que somos tontos Lo lleva claro Eso quedan 7 Vale Aquí hay otro león El problema El problema va a ser Me está zoneando Me están zoneando los dos leones Me están zoneando los dos leones Vale Aquí Aquí me viene súper bien Vale Me viene súper bien quedarme aquí Porque algún león Se va a ir calentito para casa Toma Y para tu casa Anda Toma Quédate ahí zoneando Y demás Que lo llevas bien apañado Y tu amigo Más de lo mismo Cuidado Cuidado al amigo Cuidado al amigo Cuidado al amigo Bueno se me ha ido la pelota Un poquito A tomar por culo Si que es cierto Que no nos iba a servir Tampoco de mucho Lo que más nos serviría Cuidado Porque me da a mi Que se ha tirado la ulti Nos quiere entrar Ahí está Vale Que está por ahí Nos vamos a quedar por aquí escondito Yo creo que estamos muy bien protegidos Y en este momento Cuidado que nos acaba de detectar Nos va a dar otra vez Ahí está Vale Ahora si que ganamos la posición aquí Vale Ahora si que ganamos la posición aquí Está esperando a la Shelly El león que está por ahí escondido Tenemos A ver Eh Nos va a entrar el león Si no nos va a entrar Porque nos va a faltar Vale León está intentando entrar Eh Tenemos ahí un bull Vamos a ver Vamos a ver Porque esto se está poniendo Bastante interesante Chicos Sinceramente están haciendo team Entre todos Y esto es algo Pues bueno Que toca las narices Pero Fijaros en que posición estoy yo Que en el momento que pegue un pepinazo En el momento que pegue un pepinazo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale A punto de caramelo Al final Si es el león El que se ha llevado La partida Pero bueno Ese bull Se ha creado A sumar Con Con ese león Y al final Pues le hemos pegado Detrás de las orejas Y se ha ido para casa Calentito Bueno chicos Simplemente Era sacar las fichas Mientras que comentaba esto Hoy va a ver Directo en Twitch En mi canal de Twitch Ya sabéis que no tengo nada activo El canal de Twitch Pero porque simplemente No tengo tiempo en Youtube Y me generaros en Twitch Vale De esta manera Voy a estar sorteando Tres skins Vale Tres skins Que la vais a ver Ahora mismo En pantalla Os la voy a poner Para que lo veáis Todavía no la tiene nadie En el mundo No la tenemos Ni los Youtubers oficiales Por parte de Supercell Así que vosotros Por apoyar estos directos Chicos Os vamos a sortear Pues esa skin Nada más chicos Simplemente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Si queréis pasaros Pues Y queréis apoyaros La verdad que es muy interesante Es mala hora Por parte de España Sinceramente Os lo tengo que decir Porque a mi Me cruje Yo dormiré esta noche Creo que tres horas Y mañana tengo que ir a trabajar Diez horas O sea que con eso Lo digo todo Estoy un poquito Este vídeo Tiene su hype Y a la misma vez Tiene su no hype Vale Pero bueno Hay que siempre Buscar el lado positivo Supercell Ha decidido Hacerlo de esta manera Ha caído en martes Para miércoles En la madrugada En la madrugada De España Y nada Simplemente Pues seguir apoyando Brawl Stars Igual que desde el primer momento Así que nada más Por mi parte chicos Nos vemos esta noche En el canal de Twitch Y si no podéis pasaros No pasa nada Porque nos veremos En el siguiente vídeo Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza chicos Hasta luego Chau